Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Quintana, representante de iluminación en Amtec. Amtec, al revés. Gracias por estar otra vez con nosotros en esta segunda versión de la expopantalla virtual, donde tratamos de llevarles contenidos de las marcas que Amtec distribuye en iluminación para broadcast, para producciones independientes, para cine. Y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de la última generación o los últimos modelos que Kinoflow, una de las marcas más representativas en Amtec, que quiere ofrecer o sigue ofreciendo o queremos simplemente hacer mayor difusión de ellos, ya que muchos de nuestros usuarios han estado esperando este tipo de iluminarios, que son los Freestyle. Y para todavía enriquecer este contenido, bueno, pues nos acompañará hoy un amigo Amtec, que es Fernando Kleinert, él es gerente de ventas para Latinoamérica de Kinoflow. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y platicar un poquito de esta familia Freestyle, que está siendo un referente como todos los equipos de Kinoflow para producciones de cine, para broadcast, y pues qué mejor que estés tú de viva voz presentándolos y platicando al respecto. ¿Cómo te va? Bienvenido a esta expo, pantalla virtual en su segunda versión. ¿Cómo estás, Tocayo? Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí para platicarles. Qué bueno. Como de todos estos, las últimas generaciones de equipos de Kino, se tardaron un poco en llegar al mercado, pero ahora que ya están en circulación, han sido un gran éxito y bueno, estamos muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que hay muchas dudas de los clientes, porque a veces piensan que los Freestyle, número uno, contarán con la colorimetría de sus ancestros, que son los tubos, los fluorescentes, pero también quieren agregarle muchísimas cosas, cosas como las otras marcas que ya existen en el mercado, o sea, si tienen la capacidad de hacer lo que hacen los otros tubos LED. Este es importante saber. Número uno, que nos platiques cuáles son las prestaciones de estos equipos, que yo ya les he comentado a mis clientes, pues prácticamente tienen todos los equipos de Kino Flow las mismas capacidades y prestaciones, como el que tenemos acá atrás, que es el Freestyle 31, que cambia la dimensión del equipo, el diseño del equipo para tal o cual aplicación. Platícanos un poquito qué ventajas tiene tener un Freestyle de Kino Flow, en particular los T44 y los T24, que suplen a los Ford Bank de 1,20 y 60. ¿Cuál es la ventaja de tenerlos, Tocayo? Es muy importante saberlo. O sea, ¿por qué es inmigrar a los equivalentes de fluorescente a LED? ¿Por qué hacerlo? Bueno, primero que nada, la familia de Freestyle de Kino Flow está centrada en los controladores en el LED 140 y en el LED 152. Los actuales son estos, el 140, el 152 son un poquito más largos, ¿no? O como el que tenemos acá atrás. Este controlador es como el alma del sistema Freestyle. El controlador tiene la capacidad de controlar cualquier cabeza de los paneles. Hay tres diferentes tamaños de paneles. Hay uno de 60 centímetros, uno de 90 y uno de 1,20. Y además, recientemente agregamos los tubos de LED, los T44 y los T24. Todos esos cabezas se pueden manejar a través de este controlador, una a la vez. O en el caso de los tubos, cuatro a la vez. Ok. Eso pues nos da la versatilidad de que toda la colorimetría y toda la ciencia de color, los algoritmos, todo eso, todos los diferentes características y facilidades de control que tiene cualquiera de los equipos de los Tino Flow está adentro de esta cajita y, por lo tanto, cualquier cabeza que esté conectada a ella va a poder hacer las mismas cosas, ¿no? Ok. Los paneles, pues bueno, no hay mucho que explicarles. Son paneles de diferentes tamaños, simplemente diferentes formas de luz, diferentes formatos de luz para diferentes situaciones de iluminación. Y los tubos sí tienen un poquito más de... Voy a agarrar uno, uno de los chiquitos. Este es el tubo de 60 centímetros. Ok. Es como el que tienes ahí a un costado tuyo, ¿no? Iluminando. No, 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 no. Para mí otras marcas que salen más que existen en el mercado de tubos, ¿no? Claro. Nuestro tubo es diferente. Esas, esas, por ejemplo, Astera es el más popular. Pero bueno, esto aplica en realidad para prácticamente todos. Astera es una compañía que viene del teatro, viene de los espectáculos y todo. Entonces esas luces están diseñadas para efectos. Ok. Y tú quieres ponerlas y que se haga el arcoíris y que se prenda y se acabe y escribir tu nombre dentro del tubo. Todas esas cosas las puedes hacer con el Astera. Ok. Este, y si eso es lo que tú quieres hacer, compra ese equipo. Ese equipo es lo mejor que hay para él. Sí, porque... No, claro. El aflo viene del cine. Claro. Entonces, nuestro tubo, su preocupación principal es la reproducción de colores. Sobre todo en los tonos de piel. Exacto. Exacto, ajá. Es un tubo que está hecho para estar cerca del talento o de lo que sea que estés iluminando. Este, no es un tubo que necesariamente está diseñado para parecer a cuadro, aunque tiene ciertas capacidades de aspectos especiales que puede, que te pueden servir para eso. Claro. Son más limitadas que el de Astera, pero, como te digo, cada, son herramientas diferentes, no son comparables. Claro. Astera no tiene la reproducción de color que tiene Kinoflop. Nosotros, bueno, ¿cómo logramos esa reproducción de color tan fiel, no? Claro. El True Match, que es ese. El True Match, sí. Exacto. El True Match, su origen es en los tubos fluorescentes. Claro. Pero, o sea, en su esencia, en la forma en cómo funciona esto, los tubos fluorescentes y los LEDs son muy similares. Ok. Este, la parte de ingeniería, la parte de cómo reproducir el color, a fin de cuentas, es hacer una mezcla de fósforos. De fósforos, exacto. Y darle una embarradita al LED. Claro. Con esa mezcla de fósforos para que los colores sean los que estás buscando. Claro. Y básicamente, lo mismo se hace con los fluorescentes y lo mismo se hace con los LEDs. Este, sin embargo, con los LEDs, tenemos la ventaja de que no tienen el mercurio. El mercurio ocasionaba que los tubos fluorescentes, cuando fueran más viejos, se iban haciendo más viejitos, este, empezaran a perder sus características y se empezaron a poner más verdes. Ok. Eso no sucede con los LEDs. Los LEDs duran muchísimo más. Claro. Se duran por otros motivos, pero duran muchísimo más. Cuando un tubo de LED de fluorescente te duraba 2,000 horas, en condiciones óptimas, los tubos de LED duran por lo menos hasta 50,000 horas. Ok, 50,000 horas. De esas 50,000 horas, porque mucha gente también dice, oye, ¿y qué tiempo de vida tiene? Qué bueno que lo mencionas. De esas 50,000 horas, bueno, supongo que tiene una curva en el rendimiento de color, ¿no? Es decir, va a haber un momento en que va a mermar la colorimetría del equipo, del diodo, ¿no? No, obviamente, o sea, no significa que cuando el tubo cumpla 50,000 horas va a explotar. No, exacto. Ahí empieza a mermar la colorimetría. Lo que nosotros estamos seguros es que hasta 50,000 horas es cuando empieza a degradarse, empiezas a ver una curva de degradación de color y empiezas a notar diferencias en la reproducción de color. Claro, y es normal. Digo, lo mismo, bueno, siempre ha sucedido con todo este tipo de luminarios, cuarsos, fluorescentes, ahora LED, ¿no? Entonces, esto... Claro, todos tienen su curva, te digo, los fluorescentes eran 2,000 horas y a partir de ahí empezaba el declive. Claro. Ok. Estos son números, es un número general. Obviamente, hay muchas otras cosas que pueden acelerar o alargar la degradación. Claro, por supuesto. O sea, los equipos, ciclos de prendido y apagado. Hay miles de cosas que pueden afectar esa duración, pero en general, ese es como un número de referencia, digamos. Claro, por supuesto. De hecho, muchos clientes dicen, bueno, oye, ¿cuánto va a durar el equipo? No, esa es una pregunta que no tiene respuesta. Tú lo acabas de mencionar. Depende el uso, dónde, cómo, cuánto tiempo. Entonces, pero sí me he dado cuenta que, inclusive de las primeras generaciones LED, hablando un poquito del CELEV 200, nada más por hacer mención, he visto que grandes canales o televisoras tienen todavía la primera generación trabajando con ellos. Y si no mal recuerdo, lleva ya creo que 7, 8 años el CELEV, ¿no? El CELEV, de hecho, el año que entra cumple ya 10. 10 años, y he visto todavía en varias televisoras, la primera generación todavía trabajando. Entonces, eso puede ser un referente, que siempre lo pongo, puede ser una información referente, que bueno, la utilizan como referencia para tener una expectativa de cuánto puede durar un equipo de Kinoflow. Y eso que, este, Broadcast a veces trabaja 24-7, ¿no? Entonces, son sometidos a grandes y fuertes batallas en producción. Entonces, pero qué bueno que mencionas esto, toca yo. Bueno, y quiero mencionarte que ahorita la gente con el programa de intercambio, que sigue todavía interesada, pues sí se ha visto un poco con la duda. Es por eso importante tener esta plática, porque ya varios comenzaron a hacer su intercambio, es decir, dejar los tubos fluorescentes, porque ya no hay más componentes. De hecho, les hablé hace unas semanas, ya no hay, bueno, se están acabando los insumos para los equipos fluorescentes. Entonces, es importante darles una puerta a los usuarios, a los clientes, para que puedan invertir en las nuevas tecnologías de la misma marca, en sus equivalentes. Entonces, casas de renta muy importantes en México, ya comenzaron a hacerlo y, pues, los equipos ya están trabajando de forma inmediata. Se entregan los equipos y los equipos se van de forma inmediata a trabajar en renta, ¿no? Entonces, pero sí es importante resolver estas preguntas a los clientes, a los usuarios, ya que ciertamente cuando comiencen a trabajar con Kinoflow en los freestyle, particularmente en los tubos que tienes allá atrás de ti y a un costado, es cuando la gente dice, puta, sí, perdón, la inversión fue todo un éxito, ¿no? Ya van un par de clientes que dicen, qué bueno que lo logré, qué bueno que me dieron un precio, qué bueno que me dieron una oportunidad de poder, este, pues, dar el siguiente paso en mis equipos, ¿no? En la tecnología. Esa es la filosofía de Kinoflow de siempre, o sea, no queremos, yo sé que hoy en día en especial, antes no era tan rápido el cambio, pero hoy con los LEDs, este, ya estamos como las cámaras, ¿no? Que cada seis meses hay algo nuevo, ahorita la pandemia nos puso un pequeño alto, para poder respirar, entonces se han detenido un poco los desarrollos de cosas nuevas, pero, pero justo esa es la filosofía, o sea, nuestros productos están diseñados para que, para que te duren mucho, ¿no? Este, como dices, ahorita, en realidad, de los equipos fluorescentes ya no, nos resulta muy difícil conseguir refacciones y todo eso, porque, pues, es una tecnología que ya está obsoleta, ya no hay fábricas en el mundo que fabrican los diferentes componentes que necesitamos para, para, para ofrecer, poder poder ofrecer esas refacciones. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos este tipo de políticas de intercambio, ¿no? Me pasas tu equipo viejito y yo te doy la última generación a un precio mucho más barato, y, este, y además estos nuevos equipos también están diseñados para, como, como, tú, el ejemplo que pusiste, los celebs de primera generación que siguen funcionando, hoy día, diez años después, siguen, en gran medida siguen funcionando, porque seguimos ofreciendo refacciones y todo eso, ¿no? Este, bueno, lo va a hacer con, con estos equipos. Este, claro, este, y déjame comentarte que, ahorita dijiste algo muy, muy, muy cierto, esta, esta contingencia, pues, ha frenado muchas, muchas inversiones, ¿no? Este, poco a poco se empieza a levantar la gente, ya lo hemos visto en, en, en estos últimos meses, eso es maravilloso para todos, para todos, pero sí la gente dice, qué bueno que está el programa de intercambio, si queremos, muchos ya piden los presupuestos, algunos ya están animando, nada más que el tiempo todavía, ellos están, están un poquito nerviosos porque dicen, no sé si lo logre antes de que termine este año, pero, eh, eh, nada más para pasarte por ahí los comentarios de los clientes, este, que me dicen, bien, espérame tantito, sí lo voy a hacer, sí me interesa, nada más que, pues, poco a poco se va levantando, eh, 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 las producciones y poco a poco el flujo de efectivo o, o, o de ingresos va llegando, ¿no? Entonces, muchos de ellos dicen, aguántenos un poquito más con el, con el programa, si es posible, este, para poder lograrlo, digo, este, este se platicará en, en los meses posteriores, pero, la gente sí está, sí está interesada, ¿no? Nada más, era importante despejarles estas dudas. Sí, claro, ¿no? Estamos conscientes. Sí, claro, por supuesto. Ahora, hay otra pregunta que me hacen los clientes, y es muy importante hacerla. Todos los equipos de, bueno, los freestyle, que son muy versátiles, como el que tienes ahí a un costado, este, que puedes poner el tubo solito, eh, eh, todos van, o, 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 o se les puede ofrecer un cable adicional para, este, pues, para tenerlo de forma, eh, bueno, a una distancia diferente. Hay forma, o va a haber la posibilidad de que estos tubos, es, porque la gente ya está acostumbrada, de los clientes ya están, ya están prácticamente, este, ya curtidos con las nuevas, las nuevas aplicaciones de tener los equipos de forma remota, sin cables. ¿Va a haber en algún momento ese diseño en los tubos? Mira, hemos estado explorándolo, incluso antes de la pandemia estábamos muy cerca de sacar un pequeño controlador, controlador, que se pudiera poner en la parte de, de, de la conexión. Ok. Este, la pandemia lo paró todo porque, pues, hay, de, 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 de varias cosas que necesitamos. Claro. Pero por otro lado, ese tema es muy chistoso porque si bien sí, definitivamente es una cosa muy práctica poder tener un tubito sin necesidad de que haya un cable y ponerlo ahí donde tú quieras, ¿no? Ahora yo, en los sets profesionales, cuando están y que yo he estado viendo, por lo menos no he tenido chance de hacerlo últimamente fuera de Estados Unidos, pero por lo menos aquí lo que yo veo es que todos los Asteras y todos esos tubos los tienen de todas maneras conectados al AC con un cable. Porque la batería dura muy poco, o sea, dura un par de horas o dura por lo menos a la intensidad que necesitan. Puede durar más, pero la intensidad se va bajando. Entonces, de repente, pues es chistoso que pidan no cables y sin embargo, cuando yo las veo trabajando, todas están conectadas. A la pared, ¿no? A la corriente, claro. De alguna manera. Ahora, esto no quita que, te digo, hay muchas ocasiones en las que tú requieres una lucecita ahí de apoyo, tienes algo que quieres agregar y con un tubito así ya llegas y lo pones. Exacto. Este, el problema es el diseño del tubo, ¿no? Este, nuestro tubo, mira, lo primero que ven del tubo es un tubo súper hiper ligero. O sea, lo estoy aquí agarrando con un dedo. No soy muy buen malabarista, pero es un tubo súper ligero. Ajá. Pero son casi 360 grados de tubo, eso es muy bueno. O sea, lo que estamos haciendo es que le quitamos toda la electrónica. Ajá. Solo en la parte de atrás vas a ver un riel, que es sobre el cual, es el disipador de calor y sobre el cual están montados los LEDs. Claro. Este, que por cierto, ya he visto muchos que los usan, que les quitan el difusor para que tenga más, más punch. ¿En serio? Sí. Wow. Es un comentario ahí por la tangente, pero... Qué osados. Ok. Entonces, eso, ¿qué es lo que sucede? Eso está diseñado así para poder dar una mejor calidad de luz, una luz más suavecita. Claro. La luz que te abraza más. Exacto. Envolvente. Además, el hecho de que sean casi 360 grados, quiere decir que cuando muchas veces se utilizan dentro de la carcasa de un Kino. Claro. Este, que por cierto, entran en una carcasa sin ningún problema. De los Ford Bangs, de los clásicos. Este, como están echando luz hacia atrás, aprovechan el reflector y eso te da un boost de intensidad todavía mayor. Más luxes, más lúmenes. Tenemos la mejor calidad de luz posible. En base a nuestras observaciones en los sets y todo esto, creo que por el momento hay otra prioridad. Claro, es lo que te iba a comentar. Este, es muy buena información, muy puntual y platícanos un poquito de cuál ha sido la aceptación de los equipos freestyle de Kino Flow en todas sus versiones, ya sea el 31, el 41. Yo no, ¿cuántos equipos aproximadamente hay? ¿Cuántos modelos hay? Miles y miles y miles. Este, mira, hace, ¿qué será? Tres o cuatro años más o menos. Sí. Cuando estaban apenas saliendo los paneles, que fueron los primeros que salieron. El celeb. Este, para la película de Jurassic World, al fotógrafo le dimos, fue como el primer proyecto grande que hicimos, le pedimos al fotógrafo que hiciera, que utilizara, o sea, le explicamos todo el sistema y le pedimos que utilizara los, este, en ese momento eran los paneles, ¿no? En todas sus versiones, 31, 21, el 41. Ah, ok. Este, y justo en ese momento es cuando estamos sacando una de las cosas que distingue no solo nuestros tubos y nuestros, o sea, todos nuestros equipos del resto de los que hay en el mercado. Ok. Que son las look-up tables de las cámaras. Exacto, ok. Eso y los espacios de color. Ok, bien. Este, estos dos conceptos son cosas que jamás nos tuvimos que preocupar antes, este, porque usábamos luces de punteno, este, los quinos anteriores estaban corregidos ya, no, no había mayor cosa que hacer. Bien. Entonces, este, pues son cosas que nadie, en las que nadie pensaba. Claro. Pero ahora con los LEDs, pues los LEDs es una tecnología que a fin de cuentas es digital, utiliza algoritmos y, por lo tanto, al igual que los sensores de las cámaras, al igual que los monitores, al igual que todo lo que interviene en la construcción de la imagen, trabajan sobre un cierto espacio de color limitado y, este, y además cada una está diseñada para ver la luz blanca de una forma diferente. Ok. Entonces, cada cámara, o sea, lo que uno busca en este, en este, en todo este relajo es que todas las partes que intervienen en la creación de la imagen estén homogéneas, estemos trabajando. Digamos que tu cámara trabaja REC 709, pues quieres que todo esté a REC 709 porque si mi luz está dando un tono que está más allá, una saturación más allá de lo que REC 709 puede capturar. Claro. Entonces, no se va a ver el color que al ojo del fotógrafo tú vas a estar, al ojo, el fotógrafo va a estar viendo con su ojo, ¿no? Ok, claro. Va a obtener algo a menor saturación y, entonces, eso es un problema. Una discrepancia. Entonces, bueno, cuando sacamos estas tecnologías, le dijimos al fotógrafo, John Schwartzman, que, este, le explicamos cómo funcionaba todo esto. Él estaba usando la, si no mal recuerdo, la Panavision. Ok. Este, la nueva Panavision. Y, entonces, todas las luces las puso con la Panavision a REC 2020, que es lo que estaban, es el espacio color que estaban utilizando. Sí. Y el resultado fue, o sea, dijo, esto va a cambiar el juego de todo porque la corrección de color objetiva en este, fue mínima, ¿no? O sea, de inmediato, en el monitor, el fotógrafo estaba viendo, este, lo que estaba esperando, ¿no? No, no, no había que hacer ningún tipo de corrección, este, para nada, ¿no? Ya después tú le das todo, la corrección de colores, de subvención, o sea, ya, el tono artístico y todo lo que quieras. Pero siempre tienes que partir de una base, y la base estaba perfecta. Normalmente, antes, este, justo porque, porque algunas luminarias te están dando más de REC 720, o del REC con el que estás, o del espacio color con el que estás trabajando, o si bien, este, la cámara ve la luz blanca de una manera distinta que tu luz, entonces, todas esas cosas hay que corregirlas, hay que hacer una corrección inicial antes de poder empezar tu corrección subjetiva. Claro. Bueno, entonces, y entonces, a partir de ahí, este, no sé qué te digo, en este mes hemos vendido más de 5 mil equipos en estudios, tanto en Atlanta, Estados Unidos, perdón, Atlanta, Nueva York, Los Ángeles, Londres, este, solamente en este mes. Entonces, ha sido, ha sido muy presentado poco a poco, pero conforme la gente lo va utilizando y va descubriendo esas capacidades, este, pues, hemos tenido mucho mayor éxito. Totalmente de acuerdo, y qué bueno, y muchas felicidades, este, una pregunta más, que, solamente para que confirmes, todos los equipos de Kinoflow, tecnologías LED, sea el modelo que sea, tiene las mismas prestaciones, es correcto, todos, ya me freesta el 31, 41, 44, o sea, hacen lo mismo. Hacen lo mismo, tienen la misma ciencia de color. Hay algunas diferencias, por ejemplo, el CLEV, en el CLEV tenemos un panel que tiene mucho mayor densidad de, de LEDs, este, y es un LED así, top of the line, por eso nuestra, es nuestra línea más cara. Claro, ok. Y demás LEDs, son LEDs de la mayor, mayor calidad. Ok. Este, pero, sin embargo, las funciones y los algoritmos son los mismos. Exactamente los mismos. Los demás equipos, este, tienen un, un panel también de altísima calidad, este, pero no tienen tantos LEDs, los LEDs están un poco más separados entre sí. Ok. Este, esa es la diferencia, o sea, es por cuestión de costos, si los hiciéramos iguales, pues, costarían más. Obviamente, o sea, el tema es que hacen exactamente lo mismo, este, son RGB, este, dan efectos, se adaptan al blanco de cada cámara, tienen los pasos de color, o sea, tienen las mismas prestaciones. Idéntico, y se manejan idéntico, la pantalla que tú vas a ver en el para controlar. Es idéntica. Si aprendiste uno, ya aprendiste todo. Sí, porque hay, hay otras marcas, este, que, que tienen menús diferentes en cada uno de sus modelos, entonces eso, este, aunque no es algo de que, que los vaya a tirar, pero sí, sí ahorra tiempo y es mucho más práctico tener homologado un menú con diferentes modelos. Eso es, eso es fantástico, es fantástico. Y una de las cosas también que tiene que, que no es común, es que tienen ya integrado el chip del, del lumen radio para conectarlos inalámbricamente. A través del, 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 ah, ok, de acuerdo. Este, y con el transmisor también, ¿no? El que ven el kinoflow. Bueno, eso es lo único que hay que comprar, siempre hay que comprar un transmisor. Normalmente, en, en, en el mercado vas a ver muchos equipos que venden como accesar, accesorio, un receptor. Exacto. Es una cosa que le conectas al, al, al controlador del equipo para poder hacer el inalámbrico. En el nuestro caso, ese chip ya viene integrado dentro del, del controlador, entonces no, no es necesario comprarle un receptor, solo el transmisor. exactamente de hecho este cuando son las expos pantallas presenciales que lo has visto tu estado con nosotros que tengo los los kilos montados en el set de cámaras van sin cables todo a través del transmisor wireless de de kino flow y es una ventaja hasta cuántos equipos se pueden controlar aproximadamente con ese transmisor un universo son 512 canales canales por lo general utilizan entre 6 y 7 canales estamos hablando de unos 80 equipos es demasiado y está muy bien con un solo transmisor eso es fantástico un universo de m claro por supuesto hay transmisores de doble universo con ustedes bueno este que también los tiene que no esos de los de doble universo nosotros no los que nosotros vendemos son los de lumen rey son lumen radio hay muchas otras marcas en el mercado es un estándar más común ok perfecto ya poco a poco nos vamos despidiendo de esta sesión hay algo hay algo más que tú quieras agregar para para todavía empujar a nuestros clientes a invertir y migrar de las tecnologías fluorescentes a las tecnologías led toque yo no quiero ser no quiero ser fatalista de alguna manera pero si deben de tomar en consideración que no es porque no querramos pero como explicaba hace ratito ya no vamos a por ejemplo estamos teniendo muchos problemas para conseguir las lámparas este quien nos fabrique las lámparas florecentes ok varias de esas lámparas ya las tuvimos que descontinuar y desgraciadamente ya no tenemos forma de hacer este esas lámparas ya no las podemos conseguir ya no hay nadie que nos las fabrique este no yo me he dado cuenta porque antes tenía yo stocks por lo menos un stock con número considerable de lámparas este para fort bank para un 90 60 para los divas etcétera para para bien y hoy por hoy cada vez que me viene un presupuesto de lámparas antes de cotizarle siempre te hablo a ti entonces es el cambio radical de tener algo preparado a ahora preguntar cada vez que me piden presupuestos preguntarte a ti si es que todavía hay para saber si las cotizo o no ya de por sí antes de la pandemia varias de las fábricas que hacían lámparas en el mundo desaparecieron ok quedaban si acaso 10 o una cosa así en todo el mundo ok este bien se vino la pandemia y ahora quedan creo que dos fábricas nada más dos y eso aumenta los costos obviamente y repercute en el precio final claro el otro día tuve que negar pero hasta diciembre si nos va bien van a llegar más hasta diciembre hay que tomar eso en cuenta porque lo mismo sucede con las refacciones las refacciones muchos aunque tenemos algo de stock para para arreglar equipos viejos ya no tengo yo forma de fabricar nuevas refacciones entonces es mejor esto del trading no va a durar toda la vida este es mejor debería de y así van a renovar van a renovar su su equipo y este claro bueno ya brincando esta nueva tecnología pues ya es otra cosa ¿no? porque ya esta es la tecnología que se está haciendo ahorita y va a durar si hace hace como unos seis meses tuve ya que declinar para 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 cotizar balastras seis balastras para los Ford Bank ya no había ya no había forma ya se acabó entonces ya tienen ya no fabricamos nada ya no entonces ya tienen seis equipos inoperables donde ya les comenté pues este que hagan un sacrificio yo sé que es muy fácil decirlo y otra cosa es desembolsar pero es ahí una de las razones principales que tienen ocho equipos inoperables porque ya no hay refacciones ¿no? entonces sí invitar a todos los clientes que nos están viendo a que hagan esos números yo sé que es va a ser un tanto difícil pero cuando tengan los equipos van a tener prácticamente la misma sensación y satisfacción de los clientes que ya han venido a intercambiar sus equipos florecentes por las nuevas tecnologías LED dicen que si me costó lo logré pero hoy yo tengo el equipo que pensaba tener ¿no? que son los las tecnologías LED de Kinoflow y este siempre va a ser un referente una de las marcas consentidas en Amtec que hemos hemos ido como le hemos dicho hemos ido de la mano cerrando grandes proyectos desde hace ya décadas, literalmente décadas bueno, dos y un poquito más ¿no? y unos cuantos años más pero era importante tener todo ese tipo de contenido tenerte a Tito Cayo platicando con nosotros mucha gente ya te conoce a ti va a ser, por ahí van a haber varios varios saludos, preguntas preguntas que personalmente voy a contestarlas va a salir a través de nuestra plataforma Amtec Play y en redes sociales pregunten por favor lo que sea es importante que despejen las dudas que tengan un panorama mucho más claro de qué es lo que van a lograr con las tecnologías LED de Kinoflow le repito, principalmente voy a contestar bueno, personalmente voy a contestar estas preguntas y quiero agradecerte Fer que hayas estado otra vez con nosotros con este contenido presentando las últimas tendencias de Kino la importancia de emigrar de los fluorescentes a LED repito y pues algo más que quieras agregar de despedida toca yo muchas gracias y bueno, solamente para no habernos dejado con ese tema tan tan negativo de los fluorescentes que ya se están extinguiendo más bien quiero que mi intención con esta con esta plática es que entiendan que traten de de ver más allá de todos esos mensajes de marketing porque todos somos culpables todos los fabricantes somos culpables obviamente de querer vender nuestros productos claro este pero vean más allá del mensaje de marketing de todo no solo del nuestro sino de todas las empresas y fíjense en qué cuál es el objetivo que quieren ustedes hay herramientas para diferentes cosas este como decíamos hace ratito el aspera es una gran herramienta para hacer efecto si son muy visuales también hay otras herramientas que son excelentes para áreas enormes ok hay otras que son mejores para áreas más pequeñas hay otras que son buenísimas para talento como es Kino Club sin duda nuestra especialidad claro lo importante es que independientemente de lo que les diga cualquier fabricante vean sus objetivos qué es lo que quieren lograr este y escojan la herramienta adecuada para ese propósito sin duda en el caso de Kino Club como les digo nuestro principal propósito es que la gente se vea bien cuando le están iluminando correcto de hecho aprovecho solamente dime dime sí perdón en el diseño hay ciertos sacrificios que tenemos que hacer sacrificios de practicidad tal vez se vuelve un poco menos práctico tener un cable aquí pero el resultado en la pantalla créanme que va créanme que va a valer la pena entonces tomen en cuenta que eso es eso no este olvídense traten de ver más allá de lo que es el marketing hagan sus propias pruebas utilicen la herramienta que les ayuda a conseguir su propio objetivo porque el objetivo de nosotros es venderles equipos pero el objetivo de ustedes es crear una imagen este de muy buena calidad una imagen con una cierta visión estética entonces les recomiendo que que pues que escojan la herramienta adecuada para esa visión que tienen claro dice algo muy importante lo importante es cómo se van a ver a cuadro siempre de hecho quiero hacer énfasis en que pueden pedir visitas demo pueden venir a ver los equipos yo puedo ir a a hacer la demo in situ y siempre que voy a hacer una demostración del equipo le digo ok te llevo el equipo pero pon una cámara ¿no? porque te puedo enseñar las virtudes lo que hace que tiene efectos que se adapta al blanco de cada cámara etcétera pero hasta ahí se queda o sea te dice mucho y nada que es lo más importante y es y es increíble cómo se homologa la respuesta del cliente ponen una cámara ponen un monitor y dicen quiero dos ¿no? o sea ven el resultado final lo van a ver a cuadro eso que dices es muy importante si buscan las opciones conozcan los equipos pídanos por favor una visita es muy importante que conozcan los equipos físicamente y si hay una cámara de por medio mejor para nosotros porque es la prueba de fuego que los equipos de Kinoflow siempre la pasan sin problema alguno sin problema alguno tocayo nos vamos despidiendo ahora sí gracias de nuevo por estar con nosotros espero verte por acá en México pronto esperemos después de que pase todo esto incluso ser que ya le hemos hecho uno que otro tallercito aquí en Amtec e invitar a nuestros clientes y pues sin más ni más gracias tocayo no gracias a ustedes que tengan un excelente día muchas gracias perfecto tocayo un abrazo cuídense mucho señores gracias por estar con nosotros en esta en esta segunda entrega de la expo pantalla virtual yo soy Fernando Quintana representante de la operación en Amtec gracias por estar con nosotros chau